Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Ardace y estamos en The Last of Us Remasterizado para PS4, episodio 10. En el episodio anterior, al fin, encontramos a Bill, este señor que está delante de nosotros, y bueno, resulta que nuestra idea era pedirle a un coche, ya que Bill le debía bastantes favores a Joel, y parece ser que ha cedido, lo que pasa es que vamos a necesitar herramientas y necesitamos utensilios por la ciudad, así que vamos a seguir en compañía de Bill para ir a buscar esas herramientas para que nos apañe un coche, cogiendo de aquí y de allá. Bueno, tengo que deciros que este capítulo lo tengo que volver a grabar porque se me ha borrado totalmente, ha sido sin querer, no he podido recuperarlo, así que bueno, voy a volver a grabarlo, espero que os guste. Vamos a empezar a recoger algunas cositas por aquí. Bueno, acabo de jugar un gameplay al Alien Isolation y tengo que decir que tengo un poquito de caos con la jugabilidad en un juego y en otro porque son totalmente diferentes y me hago un poquito de lío, así que hasta que me vaya acostumbrando espero que me perdonéis mis locuras. Bueno, aquí tenemos un mapa de Bill donde están localizadas todas las trampas, barricadas, interesante. Vamos a seguir buscando, bueno, voy a coger este palo, este hierro, ya que está el mío un poquito ya tocadito. ¿Qué pasa, Ellie? ¿No? Tiene un puto palo metido en el culo. Tú, no te entrometas. Está Ellie y el Bill se llevan como el perro y el gato, no los puedo dejar solos porque si no se tiran de los pelos. Vale, tenemos una nota, nota de la valla, a ver qué dice. Dice, tengo que recordar acabar con los infectados de las vallas, es la tercera vez este mes que se acumulan tanto en la valla y la echan abajo, limpia las vallas. Aquí tenemos la nota en inglés. Bueno, oh, tengo que decir que es bastante tarde, estoy grabando el gameplay muy muy tarde, así que estoy hablando un poquito bajito, espero que se me escuche bien. Bueno, si no ya la apaño yo cuando edite. Y por eso puede que no me escuchéis gritar, voy a evitarlo, ¿vale? Voy a evitarlo, sí. Tal cual estáis escuchando. Bueno, me parece que por aquí por la barra al final había algo. Vamos a correr un poquito, bueno, a trotar porque Joel parece que no tiene muchas ganas de darse mucha prisa. A ver, ¿qué es esto? Ah, dagas mejoradas, vale. La daga aguanta un ataque más, perfecto. Perfecto, me gusta, me gusta. Especial cola. Bueno, aquí tenemos un tablero de ajedrez. Mira, Ellie. Eh, ¿sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí. Siempre quise aprender. Eh, Bobby Fischer, no toques ese tablero. ¿Bobby qué? Tú, olvídalo. Vale, parece que ese tablero y esa partida tienen dueño. Parece muy extraño, no sé. Estaría jugando él solo. Yo también soy malísima jugando al ajedrez. Sé jugar, pero mal, igual que Joel. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el inventario antes de continuar. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Estamos listos, pero espérate, que me voy a hacer la daga antes de continuar. Vale, o dos. Mejor me hago dos. Me gusta tener siempre dos, dos y dos. Y todavía tenemos 60 puntos de habilidad, vale. Necesitamos el maestro de la daga. Estoy aguantando para conseguirme esto, vale. Que lo que hace es que me salva de los chasqueadores cuando me agarran. Entonces me da más posibilidades de sobrevivir. Cuidado, Eli. Venga, continuamos, chicos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. He entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. Vamos. Tú, quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto, Bill. Tan solo tendrías que haberlos dejado allí. No bromeabas sobre él. Sí, la verdad es que es único. Vamos a registrar esta habitación primero. Voy a mirar por ahí arriba. Aquí no hay nada que necesite. Adelante, coge todo lo que quieras. Gracias. Nota del cazador. Vi a un grupo de cazadores que se acercaba peligrosamente a la ciudad. Por suerte, un grupo de infectados los orientó. Recordatorio. Coloca más señales de aviso. Que vean, que vas en serio. Qué bueno. ¿Y de quién es esta nota entonces? Es curioso porque, bueno, no... ¡Oh! Equivocado. Esconden muchísimas cosas interesantes. Las notas, la verdad. Es que me encanta leerlas en este juego. Madre mía. La verdad, es que disfruto muchísimo jugando a este juego en... En su versión de PS4. Me encanta, la verdad. ¿Y en qué lío te has metido? ¿Dónde coño está Tess? Es un trabajito. Una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coño? ¿A dónde vamos, Bill? Ni a otro refugio. Es más bien una armería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Íbamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado de la ciudad. Bueno, yo nunca voy por allí porque está plagado de infectados. Vamos a necesitar más armas. Pues... Bill acaba de preguntar por Tess y os voy a hacer un recordatorio de lo que sucedió con ella, ¿vale? Tess era la compañera con la que empiezas desde el inicio, ¿vale? Y fuimos recorriendo la ciudad hasta llegar al ayuntamiento para llevar a Ellie. En teoría íbamos a llevarla a los Lucierna. Pero bueno, resulta que llegados a ese punto al ayuntamiento, ella fue mordida por un infectado. Y tuvo que dar su vida para salvarnos a Ellie y a Joel. Y para retener a los atacantes que nos vinieron. Y hasta ese momento, ellos no creían en que Ellie, que está infectada, pero no se convierte... Fuera real, ¿no? Fuera real es ese mordisco que tiene, que lleva como tres semanas con la herida y no se ha convertido. Y en ese momento, Tess le pidió a Joel que, por favor, que siguiera con esto, que siguiera adelante y que llevase a Ellie al objetivo. Que viene siendo, si no me equivoco, con los Luciernas porque quieren averiguar qué es lo que tiene su sangre para resolver la infección. Crear una vacuna, por ejemplo. Y claro, el que está en contacto con esa gente parece ser que es Tommy. Tommy es el hermano de Joel, que también lo conocimos al principio de la historia. Tommy presenció la muerte de la hija de Joel. Y bueno, Joel yo creo que desde entonces está bastante serio y no se lleva muy bien con Ellie. Y por... me imagino yo que le recuerda mucho a su hija y por muchas cosas que le han pasado en el camino. Es un personaje, la verdad, que bastante completo y me encanta. Vamos a llevarnos algunas cositas por aquí. El bate, no, el bate no lo voy a llevar. Bueno. Os recuerdo que estoy jugando de noche y por eso estoy como tranquilita, ¿vale? Estoy aquí concentrada disfrutando de este juego y espero que vosotras también lo estéis disfrutando tanto como yo. La verdad es que se ve increíble este polvo en suspensión. Me sorprende muchísimo. El efecto este de la cámara sucia cuando... Shhh, hay uno dentro. Quería haberme encargado de eso. Tranquilidad, no es nada. Bueno, no me he contestado sobre lo de Tess. En fin, vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. ¡A mí! Me da... que hay problemas en el paraíso. Sí, algo así. Se ve que Bill estaba bastante acostumbrado. Vale, allá vamos. Espera, espera, voy a ver si hay algo detrás de la barra. Que no he mirado. A ver... No, creo que no hay nada. Hay que registrarlo todo bien. Pues menuda trampa esta. Gracias. Muy amable por tu parte. Ya lo sabéis, vale. Ese me salió un poquito mal. A ver, no, no voy a usar esto. Voy a usar mejor la pistola. Ojo con los chasqueadores. Esto porque me parece que hay alguno por ahí. ¡Oh! Vale, ese está muerto. ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Espera! ¡Que hay un chasqueador! ¡Que hay un chasqueador! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Ah! ¡Que viene a por mí, por favor! ¡No, no, no! ¡Quita a él! ¡Dale! ¡Que alguien lo mate! ¡Pobre Dios! ¿Qué coño hago con el revólver puesto? De verdad. Es que este arma no mola. Espera, voy a recargar. Vale. Revisa a través de las barricadas. ¡Ay! Pasas por alto a la mierda más básica y ahora pagas por ello. ¡Qué desastre, de verdad! Vale, ahora se puede hablar solo. Vale, vale. ¿Yo es? ¿Por aquí? Me quedo con este. Bueno, eh... Vi a los zombies esos al fondo y por eso preparé el molotov. Y subimos. Ahora voy, Bill. De todos modos, yo recordaba que en esta parte se liaba bastante. La verdad es que no me ha salido muy bien. La vez anterior que lo grabé me salió mucho mejor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? He fallado bastantes tiros. No sé por qué, pero en la PS3 juraría que disparaba mejor. Aquí no doy una, eh. Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, con lo horribles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. Pues si yo, él lo entiende más que nadie. A ver, aquí a la izquierda... Entonces, ¿por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Al sótano. Aquí hay algo. A ver, Bill. Pues nos vamos al sótano de esta iglesia. Vale, por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate... aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una... persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill. No es tan fácil. Una mierda. Anda que no. ¡Eh! Coño. ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. No toques. Joder. Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las dejas. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Que no pare la fiesta, chicos. Vale, pues vamos a surtirnos. Pero antes de... Vale, antes de que sigamos. Exacto. Tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. Un nuevo juguetito. Pues va a ser que no. Va a ser que voy a ir en dirección contraria para averiguar si tengo algo que recoger por esta zona. La verdad es que después de estar jugando al Dying Light me hace gracia porque cada vez que juego algún juego siempre tengo ganas de usar el detector que se utiliza en Dying Light para localizar los objetos. Bueno, en este caso tenemos la suerte de que brillan un poquito. Me imagino que en el modo realista no brillarán, así que más vale que me acostumbre a saber dónde andan si algún día quiero probarlo. Bueno, hemos llegado a la iglesia, la parte importante, el altar. Yo creo que aquí no vamos a conseguir nada útil. ¡Oh, mira! Sí, aquí sí. En esta habitación, sí. A ver qué tenemos por aquí. Un grupo de corredores ha activado la mayoría de las bombas de la parte sur de la ciudad. Es hora de otro pase. No olvides marcar el mapa con todas las ubicaciones de la bomba. Mira tú, qué bien. ¡Chacho, la silla que me la llevo! Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para... Tenía que hacerlo. Siempre que veo algo así, tengo que hacerlo en un juego. No sé por qué. Me sale automático, chicos. No pagáis caso, de verdad. Aquí alguien estuvo comiendo, ¿eh? Bueno, yo creo que no hay nada más por aquí. A ver. Eso está cerrado. Pues vamos para abajo. Ah, pues para abajo. ¿Esto, esta puerta se abre? No. No, no, no. Pues, Bill, a ver, ¿qué juguetito me querías enseñar? Esto es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Sí, he visto tu artesanía. No está mal, ¿eh? Uh, vaya manera de caminar para atrás, Joel. Estas potentes bombas explotan al acercarse a un enemigo. Tanto en ataque como en defensa, se puede lanzar con L2 o colocar R2 en una opción más estratégica. Las bombas que no han estallado siempre pueden recuperarse. Perfecto. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. En fin, en fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Bueno, quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Yo él quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Vale. Bueno, vamos a ver qué tal. Que parece que en el inventario tenemos las cosas bastante llenas. Vamos a volver a hacer los molotovs otra vez. Que hemos gastado los dos que teníamos. Voy a hacer dos. Voy a hacer una de esas bombas. Para recoger más tijeras. De aquí, que parece que tenemos bastante material. Uy, me voy a quitar esto de la mano. No sea que la líe, que soy un peligro. A ver. A ver, a ver. ¡Oh! Una mesa. Vale. Corre, Arda, corre. Que se te ha olvidado. Estaba corriendo como si estuviera en el Alien Isolation en lugar de aquí en este juego. Se corre diferente. Vale, tenemos muchas herramientas. Bien, bien. Herramientas de nivel 1 obtenidas. Vale, 70. Todavía me faltan 5 puntos más para obtener el maestro de la daga. Vamos a ver qué vamos a hacer en la mesa de trabajo. Vale. A ver qué tenemos. A ver, a ver. Bueno, tenemos en principio la pistola de 9000 metros subida. 1, 1 y 1. Me gustaría subirme la funda para mayor comodidad. Yo creo que en la pistola. Que esto me puede dar tiempo para cambiar de arma. Bueno, no me da para la otra. Y así eso a la próxima lo hacemos. A ver. Fijaos que ahora tengo posibilidad de rápidamente de cambiar de arma. No como antes que tenía que hacer esto que estoy haciendo ahora. De agacharme y mirar la maleta. Esto es como para perder el tiempo un poquito. Y que los enemigos te ataquen. Entonces de este modo no corro tanto riesgo. Y yo creo que es una habilidad bastante fundamental para aprender desde... Lo más pronto posible, vamos. Parece muy importante. A ver. Si nos van a contar más algo esta gente de aquí. ¿Qué estás haciendo? Niña, te juro por Dios que como hayas cogido algo. Oye, no necesito nada de ti. Créeme. Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Sí, sí. Ojo a Vizor. Totalmente. Bueno, me voy a acercar a Bill. Parece que Bill quiere subir... A la iglesia, efectivamente. Y bueno chicos, ya llevamos bastantes minutos de este capítulo. El capítulo... El episodio 10. Así que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Dejad vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo. ¡Vaya! Bonito sitio. Vale, si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. La madre que lo trajo, hija de... ¿Escucharon por mi izquierda, tío? La madre que lo trajo hija de me escucharon por mi izquierda.